Un choque en la Ribera del Río y la calle Veracruz. El día de hoy miércoles 16 de junio del año 2021, en la cuna de la Independencia Nacional, ocurrió un accidente de tránsito. El hecho se suscitó aproximadamente a las 11.30 de la mañana, entre las calles Ribera del Río y Veracruz, justamente en donde se encuentra el puente. Al llegar al lugar, se encontraban dos vehículos, una camioneta color gris marca Jeep, con placas del estado de Guanajuato, y un vehículo repartidor de una conocida empresa que se dedica a la venta de pan de aquí de la ciudad de Dolores Hidalgo y regiones aledañas. Al lugar de los hechos, dio llegado una patrulla de tránsito municipal. Como al parecer se trataba de un accidente menor, nos dieron aviso a elementos rescatistas de la Cruz Roja y Protección Civil. Se dijo que la camioneta Jeep fue quien impactó al otro vehículo repartidor. El choque dejó la parte del copiloto con un fuerte impacto. Al parecer, el incidente se dio por no respetar las señales del elemento de tránsito. Por fuentes extraoficiales, se supo que la persona que conducía la camioneta color gris se encuentra en toda la disposición para hacerse cargo de los daños. Por otra parte, el elemento de tránsito encargado de verificar dicho suceso, mencionó que los ciudadanos deben respetar las señales de tránsito en la vía pública. Y enfatizó que dichas señales son para evitar los riesgos de un accidente mayor. Amigo automovilista, en TV Independencia queremos que ustedes regresen a casas sanos y salvos. Por eso les recomendamos que utilicen su cinturón de seguridad. No excedan los límites de velocidad. No usen distractores y no ignoren los señalamientos viales. Recuerden que su casa, su familia los espera. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Madai Gerber con imágenes de Joel Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!